Música Creciendo y demostrando un gran compromiso hoy Fieles a una hermosa vocación Es nuestro colegio en su gran dedicación Modelo de una institución Una buena formación, como una obligación Creando los valores para una vida mejor Con gran motivación, hacemos la mención Marcando a toda generación Santa María, Coreti Con gran entusiasmo el futuro a forjar Santa María, Doreti Sintiendo que es nuestro segundo hogar Música Siempre considerando por delante la verdad Ser buena persona es prioridad Estando empadrotado para ya considerar Un aporte a la comunidad Una buena formación, como una obligación Creando los valores para una vida mejor Con gran motivación, hacemos la mención Marcando a toda generación Santa María, Coreti Con gran entusiasmo el futuro a forjar Santa María, Coreti Sintiendo que es nuestro segundo hogar Música 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 Sintiendo que es nuestro segundo hogar